Hola, media noche, este día domingo, acabo de recibir un audio. Quiero compartirlo con ustedes. Porque mi abogado es burlando y porque hay una cuestión de celos profesionales que se están poniendo en evidencia y que bueno, se va a tener que apartar del caso y eso va a ser así. O sea, por decisión de burlando. O sea, burlando es el abogado representante. Los demás son, trabajan en su equipo. Pero no, 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 entienden una cosa. Cuando se los contrató a Burlando, se los contrató con esa condición. Si no, él no iba a trabajar. Y el tema de los celos profesionales ya están trayendo problemas porque están diciendo cualquier cosa. Así que lamentablemente se tomó una decisión y es muy probable que Gonzama Regín sea desplazado de su cargo porque no va con el mandato que pone burlando. Y una chica así, es burlando. Bueno, a este colega con el que nunca pude hablar, al que le mandé dos o tres mensajes y jamás me contestó, este colega que no está en el expediente porque los únicos que estamos somos Gustavo Obrín y yo, ha definido, según Gloria, quien no me lo comunica, ha definido que yo me separe de la causa. Así que, bueno, quiero contarles dos cosas. La primera es que tengo mucho respeto por mi honor y por mi dignidad. Estuve en esta causa por convicción. Gasté dinero de mis ahorros. Descuidé a mi familia por esta causa. Pero porque estoy convencido que había que hacer justicia por Cecilia. Espero que se la haga. Espero que esta gente de Buenos Aires que viene se saca la foto y que participa de reuniones importantes, que nos deja afuera, que cree que esto es una cuestión de celos profesionales, se haga cargo. Que Gloria encuentre la paz que necesita. Se la quisimos dar. Que los colegas se puedan hacer cargo. Hay audiencias esta semana. Todo el expediente está a su disponibilidad, a su disposición. Así que, bueno, que toda la hombría que no tuvieron en decirme las cosas durante este tiempo y que me las entero gracias a la gente que me quiere, sirva de algo. Insisto, mi familia y yo todo el tiempo estuvimos buscando justicia por Cecilia. Algo que evidentemente hay ciertas personas que perdieron la brújula y no están buscando lo mismo. Que Dios les dé el doble de lo que me desean a todos. Que la gente sepa de qué lado de la mecha estoy yo y de qué lado de la mecha están mis familiares. Así que, bueno, gracias a todos. Ha sido un honor trabajar por esta causa y ojalá que al final de esta larga historia haya justicia por Cecilia. Porque en realidad la única importante es Cecilia. Nosotros pasamos por aquí, aportamos nuestro granito de arena, pero lo importante es Cecilia. Besos a todos. Gracias, gracias, gracias. Tengan cuidado. Pueden mucho ver, dando vuelta. Chao.